Muy buenos días, señor Presidente del Senado, don Patricio Huócar Prieto, señor ex Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, señora ex Senadora, doña Soledad Alvear Valenzuela, señoras y señores diputados presentes, señoras, señores ministros, autoridades del gobierno, señora Leonor Oyarzún, a todos los familiares, don Patricio Elwin Azócar, especialmente a don Andrés Mariana, ex parlamentarios y obviamente muy especialmente a don Arturo Elwin Azócar, un gran colaborador, amigo de la biblioteca y funcionario, yo diría prácticamente de esta casa de estudio, toda esa familia, grandes amigos de la biblioteca del Congreso Nacional. Autoridades, cuerpo diplomático presente, invitados especiales, señoras y señores. En el año 2008, por iniciativa del entonces Presidente de la Cámara de Diputados, el destacado abogado penalista y académico, don Juan Bustos Ramírez, la biblioteca del Congreso Nacional fue encomendada a realizar una serie de libros que rescataran el legado político y parlamentario de aquellas figuras de nuestra historia republicana que hubiesen detentado los cargos más altos del poder legislativo, presidente del Senado o presidente de la Cámara de Diputados, y que además hayan ocupado la presidencia de la República. Fue así como nació la serie de publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional Presidentes, cuya primera publicación estuvo dedicada a la trayectoria de don Salvador Allende Gózens y que posteriormente sacó a la luz los libros dedicados a don Arturo Alessandri Palma en el año 2012 y a don Eduardo Frei Montalva en el año 2014. Todos ellos se constituyen en documentos de gran trascendencia que ponen en valor el mayor patrimonio que tenemos como país, nuestra tradición republicana y vida democrática a través de sus personajes más relevantes. Por eso, cuando le planteamos al actual presidente del Senado la posibilidad de que la Biblioteca del Congreso volviera a realizar una publicación de esta serie, él no dudó un instante en solicitarnos que nuestro trabajo investigativo se abarcara la figura de don Patricio Elwin Azúcar. Hoy le entregamos el fruto de la tarea desarrollada por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca y en el que se involucraron profesionales del derecho, la historia, la economía, la sociología, la educación, la antropología, las ciencias políticas y el diseño gráfico. En un esfuerzo multidisciplinario por hacernos cargo de nuestra misión de preservar la memoria política y legislativa de Chile, como es tradición de la serie Presidentes. El libro que hoy presentamos reúne una serie de artículos que abordan desde diversas miradas a uno de los hombres fundamentales de finales del siglo XX en nuestro país, que dejó huella como Presidente del Senado y qué decir posteriormente en el período que le correspondió guiar la senda del país. Su pensamiento y trayectoria política, su trabajo legislativo, los aspectos económicos, educacionales y sociales, la política exterior y los derechos humanos bajo su gobierno son los temas que cruzan esta publicación, elaborada fundamentalmente con fuentes parlamentarias y los diarios de sesiones como registro único del debate político en nuestro Congreso Nacional. Por esta razón es que para la Biblioteca del Congreso, la publicación de este libro, así como las anteriores ediciones de la serie Presidentes, constituye una fiesta, esta fiesta que estamos realizando en este minuto de celebración por la tarea concluida, por la contribución que queremos hacer a la memoria política de Chile, a la cultura, a la educación y a la formación cívica de nuestros compatriotas. Esta fiesta congrega hoy a los autores y al gestor de la iniciativa, el señor Presidente del Senado. A la figura de don Patricio Elwin y a su familia. Desde ya le enviamos un gran saludo y los deseos, obviamente, de paz y tranquilidad, después de haber cumplido, evidentemente, una gran labor republicana. También queremos enviarle saludo a través de todos los connotados ex parlamentarios y grandes colaboradores, amigos de la biblioteca y un especial también, como ya lo había dicho, saludo, cariño a nuestro don Arturo Elwin. En nombre de los profesionales de la biblioteca que participaron en esta noble tarea, quisiera agradecer al señor Presidente del Senado una vez más por su confianza y permanente respaldo para llevar a cabo nuestra tarea como una institución que desde su creación en 1883 ha buscado ser un apoyo para el Congreso Nacional, pero también en un punto de encuentro y vinculación para que la ciudadanía pueda conocer y sentir como propia la historia de sus instituciones. Por último, obviamente, agradecer a mis colegas investigadores profesionales de la biblioteca que mucho esmero, profesionalismo y horas de trabajo y investigación más allá de lo que les permite, hemos logrado sacar a luz este libro. Muchísimas gracias.